¡Suscríbete al canal! La figura del ciclismo mundial, Alberto Contador, campeón del Tour, Giro y Vuelta a España, elogió la organización de la carrera Colombia Oro y Paz. Bueno, yo creo que es algo realmente bueno, al final ahora mismo el ciclismo colombiano está en auge, está de moda y es bueno que aparte de grandísimos corredores salgan también buenos eventos. Y esta carrera yo creo que es un paso muy importante para potenciar ya no solo los corredores que están en el World Tour sino también los corredores en equipos pequeños y bueno para animar a los chavales a montar en bicicleta. Luego de cuatro días en el Valle del Cauca la organización de la primera carrera Pro Tour deja la región y toma camino hacia el eje cafetero donde finalizará el domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!